Muy buenas tardes, hoy nos encontramos en el colegio Sociedad de Cristo acompañada de la profesora Dota Montalegre, licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, la cual nos responderá una serie de preguntas acerca del filósofo inglés, Elbert Spencer. Muy buenas tardes profesora. Buenas tardes. Hoy queremos que nos hable un poco sobre la vida, pensamiento, todo al aspecto de este filósofo, Elbert Spencer. Bueno, como te dijiste, fue un filósofo inglés. Él nació en la ciudad de Derby en el año de 1820 y falleció en el 1903. Era hijo de un educador y tuvo una educación muy completa, aunque nunca ingresó a la universidad. Él siempre era partidario de hallar la verdad y decía que a la verdad solo se podía llegar mediante la participación de menores diversas, o sea que las personas debatían y aclaraban sus ideas para poder alcanzar esa verdad. Estuvo en contra de la teoría creacionista del mundo. Él escribió algunas obras sobre principios de psicología, principios de sociología, de ética. También era considerado como un deportista, aficionado a la pesca, a lo que le gustaba dialogar mucho con las familias con respecto a la educación de sus hijos. ¿Y a qué se dedicaba de gran mayor parte de su vida? Bueno, él se dedicó a demostrar cómo las leyes de la evolución se aplicaban a todas las disciplinas en el conocimiento, no solo a los seres vivos, sino a las sociedades, al comportamiento de los seres humanos, a la educación, a la economía, en fin, a una serie de ciencias. ¿Y en qué consistía su pensamiento? Él te decía de que todo, todo cuanto existe, ser vivo, las ideas, los procesos sociales, todo estaba sujeto a leyes, y estas leyes eran cambiantes, o sea que estas leyes evolucionaban. ¿Y desde el punto sociológico, cómo se consideraba a la ley? Desde el punto de vista sociológico, él te decía de que en las sociedades, aquellas sociedades complejas que se han organizado bien, que se han diferenciado, son las que tienden a sobrevivir. O sea, las sociedades más altas. Mientras que aquellas sociedades simples, desorganizadas, con pocos grados de diferencias, sino, tendían a desaparecer, que eran las sociedades primitivas. ¿Y qué tan cierto que fue fundador del teatrismo social? Lo que sucede es que el señor Darwin es reconocido científicamente como el padre del evolucionismo, porque en el año de 1859, él lanzó su obra La evolución de las especies, pero resulta que Spencer, muchos años antes, ya había planteado las leyes de la evolución, y las había aplicado no solo al aspecto biológico, sino a la sociedad, a la educación, a la educa, a la psicología, y a una serie de disciplinas. ¿Qué otro aspecto importante nos podría reconocer de EFRE? Bueno, EFRE siempre era partidario en cuanto a la educación, de que nosotros heredamos el tipo de educación que nos brindan nuestros padres, pero que nuestros padres también pueden modificar nuestros valores y nuestras costumbres de acuerdo a las necesidades presentes y de lo que exige la sociedad. Ok, muchas gracias profesora, esto es todo por hoy. Mi grupo está conformado por Cary Pacheco, Álvaro Amaranto, Laura Pérez, Carlos León, del grado 111. Muchas gracias. Ahora sí se preparan los...